Música Yo creo que sí, que podemos hacer ya la actividad de los niños aquí porque esto está vigente y sí. Yo no voy a decir más porque más de aliviar el patio allí. Para que los niños puedan estar ahí, pero sí, sí lo vamos a hacer aquí. Amiguitos, Dios te bendiga. Solamente para decirte, acuérdate de que el sábado 27 de junio a las 6 de la tarde vamos a estar aquí, los pastores y los líderes de niños van a estar por ahí. Y yo voy a estar con ahí porque yo voy a estar con mis nietecitos. Pero esta actividad es para los niños de capilla. Porque como han estado tanto tiempo en las casas, pues queremos hacerles algo. Con unos dulcecitos y unos juguitos. Y vamos a estar aquí pero con el distanciamiento social. Este, cada cual va a estar con sus papás. Recuerda, el 27 de junio a las 6 de la tarde. Ah, pero bien importante, mira. Tráete tu tapabocas. Que no se te olvide, ¿sabes? Esto es importante, pero no se te olvide. Aquí te vamos a estar esperando. Dios te bendiga. Bye. Adiós. 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 Adiós.